Muy buenos grupo, ¿cómo andamos? Otro capítulo más de Crash Bandicoot, ya el tercero de la saga. Ya hemos pasado por desde Papu Papu hasta Ripper Roo. ¿Cuál será el siguiente jefe? Recordad, vamos en jefe en jefe, porque soy un proazo de la vida. Y como soy un proazo de la vida, con las pantallas se me pasa ni... ni que nada. Porque bueno, el capítulo anterior fue un poquito... desastre. Voy a cambiar un poco, voy a hacer con Coco. Y a ver, The Lost City. A ver que nos encontramos ya en estas pantallitas. ¿Rompe todas las cajas sin morir? Venga, ya, ¿en serio? ¿En serio? ¿Ya es bastante difícil no morir y romper todas las cajas? ¿Y tengo que romperlas sin morir? Bueno, vamos allá. Intentemos conseguirlo. Bueno, hay que romperlas todas, así que... ¡Hey, Babaio! ¡Hey, Babaio! Vale. No sé por qué me da que estas paredes me van a dar... ¿He tirado una vida? No jodas. Ah, no, no. ¿Me van a dar un problemita en algún momento? Ya veréis. A ver. Murcio. ¡Uh, murcielaguitos! ¡Oh, vida! Bueno, vida. Manzana. Que se llaman manzanas jumpa. Yo pensaba que eran... ¡Hey! Va. Yo pensaba que eran manzanas de toda la vida. Pero no. Manzana jumpa. ¡Uy! Le he dado algo. Ha sonado ahí como si hubiera dado... Es que... Pasártela sin morir. ¡Oh! Vale, genial. Un... Un brío. Más pichitos. Vale, saltito pequeñito. ¡Ole con el saltito pequeñito! ¡Eh, mierda, cola! ¡Joder, hombre! Me acojono vivo yo solo, ¿eh? ¡No, que me tira! ¡Que me tiro! Nervios de acero, ¿eh? Venga, a ver... No sé si es lana o vara o... No me acuerdo cómo se llama la... La novia de Crash. No me acuerdo exactamente si era lana, vara o... Otro brío. ¡Yepa! ¡No! 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 Bueno, es mejor... Prefiero el brío a la vida. ¡Joder, eh! No he muerto todavía, ¿eh? Eso... O sea, estoy evolucionando, ¿eh? Evolucionando. Es normal. Es un juego de mi época. Al principio... ¡Eh! Nada. ¡Uh! Esa caja... Hasta que la dé... Voy a estar cayéndome, vamos. A veces no, lo siguiente. Esa caja me da que me va... Ah, vale, bien. Perfecto, perfecto. Es que juego encima del fuego. Estaba ahí abajo y digo... Nada. ¡Uh! Se da un culetazo que eso ha tenido que doler la hostia. Bueno, a ver. Y como decía la otra vez que... No sé cómo es exactamente cómo aparece Coco. Coco, porque Crash, vale, se lo inventa... Se lo inventa Cortes, pero Coco... ¿Coco de dónde sale exactamente? Se aparece en el segundo juego, de la nada, ¿vale? Pero... No sé. Exactamente cómo se crea Coco. Alguien lo ha tenido que crear. O sea... Crash lo dudo. Porque... Dejámoslo claro, porque Crash... Es... Un poquito es un normalito. No quiero morir. Quiero conseguir la gema. A ver si la consigo. Claro, porque... Toma ya. No, no. Mierda. ¡Uh! Tres vidas. Esto va a recompensar las veces que morí en la otra partida. Vaya, hombre. Me morí. Aunque... Pues que son... Tres vidas, eh. Mierda, hombre. Quiero romper la cajita esa. No, igual voy a lo seguro. Voy a lo seguro, no sé. Vale. Venga, ahí. Uno, dos, tres... ¡Eh, brío! ¿Qué pasa? Menos mal que esa explosión no mata. Porque perfectamente podría matar. Y te quedas con la cara de... ¡Qué cojones! ¡Qué pay! Como sabía yo que eso se giraba. Intuición gamer. Intuición gamer. Ya lo... Vale, ahora sí que... Dudo que consigamos la gema. Bueno, no pasa nada. ¡No! ¡No! ¡Uf! Bueno, ya da igual que coja toda la... ¡Míralo! Da igual la leche, tú. Ahora, a ver. El tiny. Ahora. Eso es. Ahora da igual que coja todas las cajas. Porque total... Total ya he muerto. No me la van a dar, creo. ¡Yepa! Pero esta sí. Esta, la bonificación, sí que la hago. Porque al final... Si dan vidas, ¿eh? Si no dan vidas, pues... Que le den. ¿Cómo es esto? Uno, dos... ¡Buah! Tiene pinta esto. No, mierda. Creo que voy a pasar. Ya he hecho una bonificación. No me van a dar la caja. O sea, no me van a dar la gema. Con lo cual... Paso de la bonificación. Porque no hay vidas tampoco. Esto ahí. Así que... Es mejor eso. Que estar media hora ahí tirándose... En la cajita de las narices. Vale. Pero es que... La veo que salta menos. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... Que me estás muriendo un poquito... De manera absurda, ¿eh? Las manzanitas... Que son importantes... Ya sería gracioso... Que muriera en el salto. En el último salto que muriera. Sí, sí. Pobrecita. Le van a caer cajas hasta por el culo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué... ¡Hala, Dios! Que la he matado, tú. Pues si está viva es de milagro, ¿eh? Porque perfectamente podía haber muerto. Bueno, estos personajes no mueren. Vamos. Si el malo final... O sea, si Cortes no muere... Lógicamente no muere. Porque si no... Vaya gracia a otras... Otros tres... Otros dos juegos... Donde cortes el malo y no está... Vaya gracia, ¿no? Qué bien ves explicar. La verdad es que soy... Te falta encajar... Sigue el rastro de las frutas... ¡Yumpa! ¿Ves? ¿Sabía yo? Frutas Yumpa. Por eso se llama la isla Yumpa. ¡Qué listo soy, hijo! ¡Qué listo soy! Yu, ¿eres tan listo? ¡Vamos! ¡Oh! Vale. Un Uka-Uka. Un Uka-Uka. ¡Joder! Que no es un Uka-Uka. Que es un Aku-Aku. ¿Cuál es la diferencia? Pues que Aku-Aku es el bueno... Y Uka-Uka... En el futuro... El malo. No diré más... Pero es el malo. O si alguna vez... Llegamos al tercer juego... Si se ve a... ¡Hala la leche bendita! A ver... ¡Uy, va! ¡Qué tonto soy! Genial. Vaya, hombre. ¡No! ¡Salta! ¡Salta, Coco! ¡Salta, preciosa! Bueno, preciosa. ¡Joder! ¿Qué soy? ¿Un furry o qué? ¿Me encantan los furries o qué? Porque ya lo que me faltaba a mí. ¡Oh, una arañita! ¡Cómo odio las arañas! Son un jodido asco que te pasas. Es uno de los bichos que más... Que más odio. Eso sí. Tiene gracia porque... Odio la vida... ¡No! ¡Joder, mate! ¡Joder, Yu! ¿Cómo estás, tío? Es uno de los bichos que más odio... De la vida real. Pero luego... Yo qué sé. Lo veo en... En los videojuegos... O las... O en las películas... Más bien en los animes. Que los... Que los japos ya sabemos que los ponen... A todos... A todos los bichos preciosos. Incluso a las... Me cago en la leche. Creo que... Es que salta poquísimo. A mí me da que salta poquísimo, Coco. Por eso... No sé. Estoy cayendo demasiado. O es que eso... Soy malo, como puede decir cualquiera. Es que eres malo, Yu. Es que eres malo. O sea... Coco salta perfectamente. Salta mejor que Crash. Es que tú eres malo. Bueno, pues igual soy malo, ¿vale? Igual no me he dado cuenta de que... He sido siempre un puto manta. Puede ser. Voy a ver lo que decía. Los japos tienen... Tienen una habilidad para poner a toda cosa preciosa. Voy a coger manzanas. O sea, manzanas no. Frutas yupa. Que me vienen de... Puto lujo. A ver, que no me caiga por... Eso es. Coco. Aquí tienes un peinado. Iba a decir ojos azules rubia, pero no. No sé si tienes ojos azules. No resaltan tus ojos aquí. A ver. No me fío. No me fío. Tres pueblos de esa... De esa serpiente. No te caes. Ahí. Muy bien. Muy bien. Joder, Coco. Estás hecha un artista. La Kuwaku. Esta me lo he dicho bien. ¡No! Joder. Me he puesto... Me he puesto nervioso a todo el mar. Vale, hombre. ¿Eh? Coco, hija. He saltado un poquito bien. O sea, no te pido que seas... La pro de la pro de... ¡No, no, no! Que esto cae. ¡Joder! Ahora... Subirá, ¿no? Bueno, mientras podemos contemplar a Coco. A ver si nos hace... Eso. No, espera. A la siguiente que baje. Ahora. Muy bien, Coco. Uy. Mantanas. No sé si ir. ¡Uh! ¡Joder! Con lo bien que empezaba... A ver. ¿Cuántas cajas son? Ah, vale. Solo es venir por aquí. Punto pelota. ¿Quieres lo piso? ¿No hay bonificación en esta pantalla? La verdad es que se me hace súper extraño que no haya bonificación. ¡Epa! Vale. Tira para adelante. Coge las... 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 Yumpa, Yumpa, Yumpa. Ah, mierda. Una Yumpa, Yumpa. Toma por sacona. Una... Una da igual. Tenemos una QA. A ver. Apagate el juego. ¿Puede saltar un poquito antes de que el juego se... ¿Qué miedo da esto? Vale. Ahí crees hacia abajo. ¡Yep! Ahí. Araña ha tomado por culo. ¡Uh! Ostras, ¿eh? De seis vidas a dieciocho ya rápido, ¿eh? O sea... Y eso que... Mierda. ¡Mierda! ¿Habéis visto, no? Hoy saltan antes de que se apague el juego y viene... Genial. A ver. Cogería las manzanas, pero como esto va super... ¡Oh! Tres vidas. De lujo. 21 ya. Quieta, niña. ¡Ay, niña! Que vas muy deprisa. No hemos cogido todo, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Hemos cogido todo! ¡Uh! Que... Bueno, aquí con cuidado que no tengo a la Kuaku. Vale. Esta... ¿Qué movimiento así de... Ara? Ah, mira. Fíjate. ¡Qué maja es! Pues... Es de ojos verdes. ¡Rubia de ojos verdes! ¡Olé! Me he enamorado, Coco. Me he enamorado. Vale, venga. Pongámonos serios. Creo que he muerto suficiente. A ver si la siguiente hago sin morir. O al menos muriendo una vez. Porque... ¡Joder! ¿Cómo tarda el cargado, macho? Vale. ¡Ostras! Un puente, macho. Y si lo digo es por algo. Y si lo digo es por algo. Me cago en la leche en los puentes. Y este... Creo que era el fácil. Más adelante hay uno difícil. Si lo digo es por algo, ¿eh? Porque me viene a la mente ya... Me viene a la mente ya... Esto... Vamos. Esto es... Y encima con Coco que... Para mí... Pues salta... Eh... Vale. Los rojos caen. Eso. Me cago. Apuesto que los cerdos no pueden morir directamente, ¿no? O sea... Vale. Pues nada. Pues no. Les golpeo y punto pelota. A ver. Eh... Y hay unos que resbalan. Ya lo que me faltaba, macho. Y la verdad... Quien construyó estos puentes... Son la hostia. Uh, uh. Wow. Dame la vida. Joder. ¿Cuántas vidas hay? Se nota que... Venía a la parte difícil. Que era... Me cago en la leche. Ven. Ah, vale, vale. Que si le esquivo ya no viene para mí. Genial. Perfecto. Ya tenemos una... No sé cómo hay. Es que ya... No me acuerdo cómo se llama la novia. ¿Querás? Voy a llamarla Lana Bandicoot. Ya sé que... Vale. No puedo conseguir todas las cajas. Genial. Ya sé que no es Lana Bandicoot. Pero bueno. A ver. Quien lo sepa que me lo diga. En la caja de comentarios. Y... No sé. Y ya está. Y se sentirá súper feliz de... De saber algo que yo no me acuerdo. Hostia. No estoy muriendo, eh. Vale. Espera. Iba a decir... Toco... Mira, ¿ves? Es que... Es que pasa. Es un truco, ¿sabéis? Es un truco. O sea... Vas bien y cuando... Vas bien y cuando dices... Hostia, que no estoy muriendo. Es como si... La magia gamer. Lo que es el... El mundo de los videojuegos. Digan... Hostia, que... Es súper bueno. Habrá que tranquilizarlo un poquito, ¿no? Y te ponen como... Como un malo. Como un manta. ¿Vale? Es como el karma, ¿ves? Cuando lo... Encima no tengo una kuaku. Uy, ahí. Es como el karma. Cuando haces... Cosas malas. Que el karma te jode. Pues aquí lo mismo. Vale, espera. Y... Que había ahí... Que había un espacio. Hay un espacio ahí que lo he visto. Y no me cuela, chaval. No cuela. A ver. ¡Yepaí! A ver... Sí, lo voy a hacer bien. Sí, sí. ¡Yepaí! Vale. Quiero vidas. O sea... Eso es. Yo quiero esto. Muy bien. Lo gracioso es que si manejas a koko... Las caras podrían ser de koko, ¿no? Sin ser vidas distintas. Pero podrían. Vale. Ahora. Que no me fío de esto. Porque como salta... Salta lo poco que salta. Pues... Me da miedo. Vale. A ver. Es normal, ¿eh? Porque hay una gema. ¿No veis la gema roja? No tengo la gema roja. A ver cuántas te van a caer, chiquitina. Fijo que... Eh, va a decir. Pobrecita. Me da pena, ¿eh? Pone una carita así como de... ¡Uy! ¡Uy! Que me matan. ¡Uy! Me van a matar. Pues no. No te van a matar, cariño. No te van a matar. Estando yo delante, no. Ay, ay, ay. ¿Cómo cuánto tarda en cargar esto? Venga, chico. Venga, cuacuaz. Que cargue más rápido, hijo. A ver. Siguiente pantalla. Hay una arriba, ¿no? Hay una pantalla de más. Consigen la gema... ¡Jue! La gema morada en otro lado. Pues vente a saber dónde está la gema morada. No he conseguido ni la verde. Pues ya ves tú cómo tendrán que ser los demás. Madre mía, ¿cómo será? ¡Oh! De ir hacia atrás. Estas me gustan. Suelen ser mis favoritas. Junto a lo que era, el cerdo... Era mi favorita. Aunque el cerdo pasó de ser mi favorita a decir... Que le den por culo. A ver qué cara pone Coco. Porque a caras ya lo hemos visto, pero a Coco. ¡Ay, qué cara pone! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, me pilla, me come! Bueno, me come, que estoy diciendo... ¡Más plaza! ¡Venga, chiquitina! Que no te pasa nada. Habéis visto, ¿no? Que cambio de cara seria a cara asustada, ¿no? A ver, ¿eh? Mira, ¿eh? Cara seria. Y ya... Y bueno, ahora porque estoy saltando... ¡Ey! Cuidado. Siempre hay que ir por el medio. Ahora cara asustada. ¿Ah, no? Claro, porque... ¿Y eso? Ahí va la hostia. Que probaza, ¿no? Claro, como no te... Tiene que ser un pequeño fallo esto, ¿eh? Porque supuestamente debería tener la cara asustada. ¡Uy! Y tú es que ni lo haces. Con la pedazo cabezota que tienes... A ver... Perfecto. A ver, el TNT... ¡Oh! ¡No! Joder, que tonto soy, macho. Pero he perdido... ¿Una vida? Quita, quita. Paso de la manzanita porque... Oh, mira, encima la vida perdida la he cogido con... Manzana y chumpa. Chumpa, chumpa. Va, este tiene que ser el último recorrido. A ver... Gira... Joder... Qué nervios de acero para esto, macho. Me encantan, ¿eh? Ya digo, me encantan las pantallas que van hacia atrás, ¿eh? Pero... Pero... Yo creo que más por la adrenalina. O por la sensación. Porque, joder... Venga, venga. Me parece estar oyendo el final. Sí, me parecía estar oyendo el final. Y por la gema morada, pues no lo conseguimos. A ver, ¿cuántas te van a caer? ¿Vas a arrodillarte? Fijo, digo yo. ¡Uy! Casi te caes de culo, ¿eh? Esto es un poquito injusto, ¿eh? Porque, no sé. ¿Cuántas gemas has conseguido ya? ¿Cuatro? ¿Cinco? No me acuerdo. Bueno, con la... Sí, igual cuatro, ¿no? Creo que cuatro gemas ya he conseguido. ¿Una llave? Ah, vale, sí, es verdad. Ya me acuerdo. Las llaves te abrían... Un mundo... Un mundo extra. ¿Quieres controles como los de antes? Sí, una mierda. Ya probé los controles como los de antes. Y... Son caca pura. Yo me crié más yo con el joystick. Cuando empecé a jugar todavía existía... Todavía existía que se jugaba con... Con los botones de dirección. Pero me crié más con el joystick. Y desde entonces... Joystick. Vale, hemos dicho que aquí está la llave, ¿no? Pues... ¡Puta! ¡Qué guarros sois, cabrones! ¡Sois súper guarros! ¿Cómo me la habéis jugado ahí? Vamos a ello, que me había parecido romper. A ver, ¿qué vas a hacer tú? Yeah, ahí. A ver. ¡Ole! ¡Qué bueno soy, ¿no? A ver. Cajita. Control. Salta. A ver, no hay alguno más por ahí. ¡Oh! ¡Ostras, eh! Ahí... Hay vidas, ¿eh? ¿Qué se está acercando? ¿Algo chungo? Porque si no, no entiendo que estén dando tantas vidas. Si ya tengo 36... Uy, 36. O sea... Yo sé sumar, lo primero de todo. ¿Sé sumar? ¿O... O soy un poco tonto? ¡Uy! Ahí. Joder, el punto guardado estaba ahí. Es que tampoco ni te has ahogado. Es que has flotado, literalmente. ¡Yepa! Vale, ahí. A ver, ¿qué hay por aquí? Una kuaku. Genial. Perfecto. De jodida madre. Que me... Ya no estará porque me han matado. Seis unos guarros, ¿eh? Malditas piedras de las narices. O sea... ¿Qué guarras sois? A ver si... Eh, va a decir... No me quemo. Vale. ¡No! Joder, qué susto. Qué susto. Igual os he asustado a vosotros, más que yo. Vale. Ya está. Hay que ir más para adentro porque veo que me voy a caer. Es que lo veo venir. Venga. No digo yo. No digo yo que veía que me... ¡Epa! Que me caía. Joder, que encima se hace cierra. Hay que ir con el timing perfecto. Bueno, tampoco tiene que ser timing perfecto perfecto, pero... Lo justo para subir. ¡No! ¡Que me caigo! Venga, a ver. Antes de que venga el fuego, leñes. ¡Joder! ¡Uf! Me salvó. Espero que el vídeo no se haga muy largo con... ¡Hala! ¡Venga ya! Pero si el fuego ya se estaba apagando. Si he pasado sitios con sitios más chungos. Que me muero. Me cago en la leche, tú. El fuego y la plataforma no va... A ver si ahora... Eh... Coco. Saltas más de la cuenta. No te caes. No me jodes. Porque... Menuda tela eres, hija. Eres muy mona. Muy guapilla. Y todo lo que tú quieras. Pero bueno. En términos de bicho raro, ¿no? Pero venga, hombre. Son 27 vidas las que tengo. Son muchas todavía. Vale, eso. Se mete para adentro. Check point. De jodida madre. Vale. Ok. Vale. Hay que saltar. Casi caigo, ¿eh? Todo por no querer esperar mucho. ¡Oh! Acuacu. Y vidas... ¡Uy! Uy, que tiro la vida a tomar por culo. Lo que me faltaba ya. Tirar las vidas a tomar por saco. Bueno. Como sobran... Como sobran... Jodida plataforma. Vale. Muy bien. Salta. Que los murciélagos son muy... Venga ya, hombre. ¿Qué pasa? ¿Que el fuego es infinito o qué? ¿Veis qué vaya maneras de perder el acuacu, macho? Pero vayas maneras. Coge manzanitas. Rica, rica. Bueno. Que no son manzanas, son... Fruta chumpa. Te iba a decir, no llega. Porque conociendo cómo salta esta niña, luego no llega. Venga, a ver. ¡Eh! Que eso se mete, ¿no? Uy, no, no. Este es el... Ese es el que se mete. Vale. Estoy viendo cómo es esto, ¿no? Salta aquí, venga. Eso es. No me jodas. No me jodas. No me jodas que no la he dado. Me he suicidado yo solo, ¿eh? O sea, lo he hecho a posta. Porque no me jodas que no he llegado ahí. No he llegado ahí. Y vete a saber por qué. Eso es. Eso es lo que quería que hicieras. So tonta. Un neocortes. ¿Hay un cortes? O sea, hay un brío. La novia de Crash. Y un cortes. ¿Qué cosas? Antes de que se encienda el fuego. Que me lo conozco. Hostia, esto... ¡No! ¡No! Venga, ya. Porque no salto más. Espera, joder. Esto... ¡Fua! Eso es. ¡Qué nervios de aceros esto, macho! Toma, una... ¡Ey, pero! ¿Qué tan larga es la pantalla, macho? ¿Eh? Vale. Sale. Entra. A ver. Genial. Perfecto. A ver. ¡No! Putos nervios de los cojones. Vale. No me he arriesgado porque digo... No llego. Ahora sí. Vale. Si hay una vida ahí... Si hay una vida ahí... Es que se puede meter por aquí, ¿no? Y hay una caja. Mira. Cortex. ¡Uh! Vale. Checkpoint. Este es el de Cortex, ¿no? A ver. ¿Quieres control...? Ah. Sí, este es el de Cortex. A ver. Vale. No. ¡Uy! Vale. Es cortita. No es difícil. Vale. Perfecto. Y he cogido el checkpoint de este lado. Se larga la pantalla, ¿eh? Tendré que cortar alguna muerte porque... Si no... Si no, este vídeo se va a hacer largo. Tampoco es eso. ¡Uh! La llave. Perfecto. Pantalla nueva. Pantallita nueva rica. Que si no se va a hacer... Se va a hacer largo el vídeo. Tampoco es que lo quiera hacer largo. Por eso igual alguna bonificación no la hago. Bueno, a ver. Esta la... Esta es la post, ¿eh? Ya tengo tres. ¿Dónde está la pantalla de la lana? Ah, ahí está. Mírala. Eso es... Eso es, querida. Cariño. Preciosa. Cáete. Si da igual que te caigas. Si da igual. ¿Por qué no? Venga, ¿no? ¿Eh? Más largo el vídeo no se va a hacer. Venga, a ver. Otro checkpoint. Por favor, que sea... Que sea sencillito esta. Esta que sea sencillita, ¿vale? Vale. Ok. ¡Uh! Que pensaba que no lo reventaba. La explosión. Igual estará calculado a la distancia. Porque... Que no quiero los controles de antes. Que los controles de antes no me estoy... No me acostumbro. Vale. No voy. ¿Eh? Eh... Espera. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo salto? Si me lo ponéis encima de la cabeza... Un poquito... No sé. Vale. Es que... Es que... Va muy... Va muy como a desnivel esto, ¿eh? Vale. Perfecto. Si hay un checkpoint... Esto es chungo. O es que... Mucha gente muere. Vale. No hay más, ¿no? Joder. Ya faltaría más que hubiera más cosas por aquí. Vale. Sáltame. Pongo por salgo. ¡Hola, Gemma! Perfecto. Ojalá consiguiera el final secreto. Va. ¿Qué leñes? Cuando haga... Todo el juego en sí... Haré un capítulo con el final secreto. Final secreto y la pantalla... Una pantalla eliminada. Que... Era tan, tan, tan jodida esa pantalla que la eliminaron. Sí. A ver si... Si eso, ¿eh? Bueno, a ver. Si da tiempo a... Si da tiempo a hacer... El final secreto. Pues sí. Da tiempo a hacer el final secreto. Y cuala con... Pero... Habéis visto, ¿no? Se nos ha abierto este camino que antes no estaba abierto. ¡Ah! Y no podemos hacerlo con Coco. Bueno, el jefe tampoco podemos hacerlo. Espero que no se haga largo el vídeo. Porque estoy viendo que se va a hacer largo. Y... No gusta. Algunas muertes se acortaré. Porque ya digo... No sé. Tampoco vamos a estar aquí como una hora viendo... ¿No? Viendo cómo se juega el Crash Bandicoot. Ya lo que faltaba. Na, 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 na. Ta, ra, ta, ta, ta. Vale. Este parece... Parece un poquito más sencillito, ¿no? Yep. ¡Yupi! ¡Tambores! ¡Hostia! Pero ni él no sabe. Aquí hay que impulsar... Hay que pulsar bien la X porque si no... ¡Uh! ¡Uh! Perfecto. ¡Joder! A lo profesional. No sé cuántas vidas tenemos. ¡Mierda! Me ha pasado por darle al botón de la X... O sea, voy de la X. Del triángulo y no estar atento a lo que tenía que estar. Me pasa por estar atento a lo que no tengo que estar, ¿eh? Venga, hombre. Perfecto. Parecía que no llegaba, ¿eh? Vale. Parecía que llegaba, pero parecía que me daba el jodido... Eso. Venga, jabalí. ¿Ves? Sí. Aquí... ¿Eh? ¿Ves? Aquí no me has hecho ninguna putada... Y estamos todos contentos. 42%, ¿eh? Y me he dejado un G más atrás. Un 42%, macho. 45%. Y no hemos hecho el jefe. Ha sido sencillo, ¿ves? Puede que me gustan las pantallas del jabalí porque son rápidas, divertidas, la música... No sé. Este juego tiene todo. Tiene infancia este juego. Tiene infancia. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, con Coco no podemos hacerlo. Así que... Con Crash. Porque la siguiente pantalla la vamos a hacer con Crash. Cuadacong. Le gusta flexionar los músculos cuando tiene público. O sea que... Vais a ver... Hostia, ¿dú? ¿Qué es eso? Pues... Está muy bien hecho, ¿eh? Pero tiene un... No sé. Vale. Este el truco era... Ponerse aquí. Bueno, ponerse aquí y luego hay que moverse. Y ahora hay que moverse. ¿Cómo acuerdo todavía? ¿Cómo me acuerdo? Las pantallas, mira, me puedo olvidar de ellas. ¡Uh! ¡Ay! Papu, papu es el más sencillo para mí. Ups. Salte, salte. ¿Cómo... ¿Cómo os cruzáis de brazos? Porque es que el músculo nos... Me cago en todo. Del siguiente, fijo que se pone un poquito todo. ¡Oh! Ha ido tan rápido que no lo he visto, macho. Vaya manera de... Vaya manera de... Joderme... Joderme vivo. Morir vivo. Si me la tiras tan pronto... Entre la explosión y la piedra... Yo... Ahí no puedo hacer más. Es que no puedo hacer más, hijo. Venga, tirame las piedras. Pesadito es esto, macho. Venga, hombre. Es que es lento, ¿eh? Este jefe... El diseño mola. Pero es aburrido este combate como si solo. Y no porque sea... No porque diga, ah, lo mato... Es... Es difícil. Porque no es difícil. Simplemente que, joe, es lento el combate. Súper lento. Venga, hombre. Es que pasa... Va a pasar... Es que es lo que digo. Va a pasar la carretilla... Y me vas a joder vivo. Venga, hombre. Tírame... No sé cuántas piedras son. Otra más, esa. ¿A qué me la tira ahora? Eh, es que yo... No me jodas ahora, ¿eh? No me jodas ahora, Colacong, ¿eh? Pero no me jodas. Vale, a ver. No me la tires ahora, ¿eh? ¡Uh! Venga, 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 venga. ¡No me jodas! ¡Me cago en su madre! Con perdón a su madre. Pero, joe, es que... De verdad, o sea... Mira, que... No me creo que... Haya hecho eso. Venga, ahí. Venga, a tomar por saco. De verdad, o sea... Sí, sí, muy chulo eres tú. Muy chulo eres tú, pero ¿cómo te vas? ¡Hala! Ya está. Nada, sí, voy a tener que hacer algunos cortes. Porque joder, vamos. O sea... ¿Qué diréis? No, que lo divertido es verte morir. Claro que lo divertido es verme morir. Es que es divertidísimo verme morir. A mí. Sobre todo mis enfados. Y eso que... No son enfados todavía. Pues nada. Siguiente isla. El siguiente jefe. Nos veremos. Darle un like si os ha gustado. Podéis compartir el vídeo. Siempre ayuda. Si eres nuevo, suscríbete a mi canal. Que te puedes encontrar gameplays de todo tipo. También puedes meterte en la descripción de abajo. Que está la página de Facebook. Escribo algunas cosas. Subo los vídeos también. Si YouTube nos avisa. Y poco más, chavales. Abur.